Amando el Dios con nosotros Hecho carne, nació en un pesebre engendrado Por el Espíritu Santo de Dios En una humilde mujer Diré en su nombre, era María Esposa de José Jesús el Salvador, nació para salvar A la humanidad de todos los pecados Fue crucificado, muerto y soportado Y bajo está el abismo Y las llaves de la muerte El rescató Él nació para vencer Él es más que vencedor Venció la muerte, venció el pecado Y venció a Satanás Él llevó nuestros pecados Y llevó nuestro dolor Por sus heridas fuimos todos curados Él es nuestro Salvador Sacerdote, abogado, procesor Él es nuestro guía Él es nuestro pastor Jesús el Salvador Jesús el Salvador, nació para salvar A la humanidad de todos los pecados Fue crucificado, muerto y sepultado Y bajo está el abismo Y las llaves de la muerte Y las llaves de la muerte Él rescató Jesús el Salvador, nació para salvar A la humanidad de todos los pecados Fue crucificado, muerto y sepultado Fue crucificado, muerto y sepultado Y bajo está el abismo Y las llaves de la muerte Él rescató Al tercer día pasado El día del reposo Jesucristo el Salvador Jesucristo el Salvador Se citar nos a nosotros Reseucachu Glorias es el Salvador Aleluya, Aleluya, Glorice a Él, Aleluya, Glorice a Él.